Pasada la 1.30 de la mañana, dos hombres fueron grabados intentando robar un supermercado en Concepción. A la llegada de carabineros escaparon, sin embargo, uno fue alcanzado por los efectivos siendo detenido. El hecho se registró en el supermercado Superganga de Calle General Novoa en el sector de Collao cuando los hombres forzaban la puerta de ingreso. El detenido fue identificado como Víctor Vivanco y tiene tres órdenes pendientes por el mismo delito. ¡Suscríbete al canal!